bueno gente esta es la primera parte vamos a estar mostrando historietas revistas libros estos son para colorear en el juego tiene de todo tenemos ésta rodan y ojitos tenemos acá otra revista de tasmania que también tiene calcos tiene figuritas juegos después tenemos acá la carpeta es todo de tatuajes esta es la primer caja que estoy mostrando todavía quedan tres más esta es la primer parte tenemos esta revista que son de tránsito que viene con los personajes de Iquitus luego tenemos este libro que es de dragones todo sobre dragones tiene para armar los dragones acá todo sobre dragones tenemos este libro que es del jinete sin cabeza estos dos mangas son de caballeros del zodíaco bueno acá tenemos dos libros que son de Asterin ahora tenemos uno más tenemos esta que es un librito de cuento de Mickey digamos de Minnie tenemos esta que es una historieta de Heidi tenemos acá de Tommy Sherry acá tenemos otra más este el de los barritos de Niquelovio acá Dijitus acá tenemos otra Dijitus tenemos esta que es de Super Ratón hay muchas que son muy antiguas hay otra de Super Ratón las muestras sí porque si no se hace muy largo el video acá tenemos otra de Tommy Sherry acá tenemos una de Donald y Daisy un desastresizo valiente tenemos esta que es de Disney también una de Pluto esta que es de Hall tenemos tenemos de Mafalda acá otra de Mafalda tenemos de Mafalda tenemos esta de Disney un Dijitus acá tenemos otra de Tommy Sherry acá tenemos otra de Tommy Sherry del poder de Axe Tortugas Ninja Acá tenemos otra más Tenemos este librito, ilusiones de siempre Bueno, tenemos Estos libritos Listo, tenemos varios Estos son de colección, viejos Para que vayan viendo, hay muchos Acá tenemos otro, ilusiones de siempre Tenemos, y esto es la primer caja O sea que hay tres cajas más Así que se va a hacer largo el video Porque hay muchas Pero bueno, les voy a ir mostrando Y a uno, para que vayan viendo Y a uno, para que vayan viendo, hay muchos Tenemos acá, clásico Y aquí es todo Aca tenemos uno muy viejito de la Mujer Maravilla tenemos esta de Superman que es sumamente vieja también de 1954 de la Mujer Maravilla 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 El Hombro Araña Tenemos esta historieta de Batman Acá una del Hombro Araña Tenemos acá unos libros Donde está Wally Acá tenemos otro Estas que son de Disney Acá tenemos un cartón de DC Donde venía un muñeco Así que bueno Esta es la primer parte que les quería mostrar de las revistas Me quedan tres cajas más Así que bueno Les mando un fuerte abrazo Y muchas gracias por el apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!